Nosotros como gobierno de la provincia vamos a hacer todas las averiguaciones necesarias, vamos a ver en qué situación legal está, vamos a ver en qué situación económica y financiera está y le vamos a pedir también a todos los empresarios que hagamos un esfuerzo para que este programa se lo pueda continuar. La provincia de Tucumán está predispuesta, la provincia de Tucumán tiene una decisión de acompañar, por supuesto, todo va a depender de la inversión financiera que haya que hacer y en los tiempos que haya que hacerla y en ese sentido vamos a trabajar en esta semana porque ustedes saben que si dentro del día 20 de noviembre las empresas se van del lugar y bueno, corremos serios riesgos que haya usurpaciones y es una lástima porque hay avance físico, no sé si importante, pero sí significativo en el lugar y en ese sentido son 100 hectáreas donde nosotros entendemos que 3.000 tucumanos, 3.000 familias pueden cumplir el sueño del techo propio si este programa Procrear lo termina la Nación, lo termina el Banco Hipotecario o quizás lo pueda terminar la provincia de Tucumán si es que están dadas las condiciones. El gobernador va a luchar, va a hacer las gestiones, vamos a tratar que esto no se caiga, pero claro, siempre y cuando estén en condiciones legales y fundamentalmente la situación financiera de la provincia nos permita, que para eso nos hemos esforzado el primer año, para poder poner nuestras finanzas en orden, para pasar de un déficit fiscal que teníamos, para pasar de descubiertos que teníamos bancarios, para pasar de deuda de fondo fiduciario que la hemos refinanciado, a tener un superávit provincial. Podemos ver hoy si ese superávit provincial nos permite mantener un plan habitacional de tamaña importancia como es el programa Procrear en la provincia de Tucumán.